Ah, sí, se me cortó, chicos. Es que luego me hice el parpadea, como que parpadea y se termina el video, pero... Estaba en los tablones, estaba en los tablones para mejorar la aldea. Ya. Chicos, ya mejoré la aldea. Perdón, es que se me corta, chicos. Perdóname la vida otra vez, por favor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no tengo madera. Con razón, chicos. Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos, perdónenme la vida. Es que se me corta, por favor. Por eso yo quiero tosen. Y si yo no tengo, entonces se me van de parpadeando, parpadeando, parpadeando. Y no se va a poder... Para ponerme la vida. Ya no va a pasar. Ya no va a pasar. Perdón, se me quita... Es que se me quita algo. Agua, 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 agua. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, chapa, chapa, marquillo, mi dubi, dubi, buuuuul. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, dababa, marquillo, mi dubi, dubi, buuuul. Póndame la puertita. No sé por qué voy a hacer... Bueno, no voy a hacer pequeña la aldea. ¡Ay, chicos! ¡Ay, mira! ¡Ay, un venezolano, wey! ¡Ah, pensé! Ah, perdón por el instinto. Ahí va, no me gusta, no se llama. Mira, guau, se queda, no, lol. Yo tupe el pume. Vamos, vamos, ah, ahí está. A ver, aquí está la puerta. Creo que voy a hacer la misma construcción, nada más que le voy a cambiar una parte, que es la de la puerta. Porque se ve chido, así. ¡Ah! ¡Ay, una mentira! ¡Ay, una mentira! ¡Ay, una mentira! Bueno, sí. No, no hay una, sí, ¿verdad? Pues no hay, entonces voy a tener otra casa. ... Tú, tú, pete a la pati... ... ... ¿Quieres ponerlo, verdad? lo sabía lo sabía bueno, tanto bien ah, espérate, era brin era brin era brin no te entendí mi otro, porque yo a ver ay, esta estaba la misma como lo que seca como que va? ah, despacito creo que por ahí no puede pasar, verdad? dame chaval, se me acaba la madre la siguiente que es ese, si no, no quiero hablar ayudo si quieres porque es así 15 de mármol, lo que faltaba no tengo mármol 20 tablones otra cosa que faltaba no hay otra de entrada no hay otra de entrada esa es que la voy a quitar, verdad? voy a quitar una de entrada porque solo debe ser un entrada de la entrada perdón perdón mis acciones perdón perdón es que señorita para termines y poner una pareja destruyela porque sí porque si no se va a quedar eso ahora por una nueva pared para ver si se puede no de las grandes está más pequeña una más pequeña es que se va a caer lo de arriba ah si es cierto ahora destruye la puerta está pesadito hay que subir a ver si lo puedo escapar es que es que ¿Pero qué? ¡Un bruto! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Ayúdame! ¡Se me perdió una flecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es por los chilis! Creo que ya se me perdieron, bruto. Ya no vale la pena. Creo que se me va a gustar. ¿Tú crees que se me perdió acá? ¡Ah, pero a veces también por la madera flexible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, pero no me peguen! ¿Yo qué te hice? ¡Ah! ¡Tampoco no te pases, bruto! ¡Ah! ¡Ay, chumbo! ¡Chumbo! ¡Chumbo! ¡Chu, chumbo! ¡Chu, chumbo! ¡Chu, chumbo! ¡Aquipu, cam! ¡Nam, nam, nam, nam! No, no quiero dormir. Vámonos. ¡A chambear! ¡A chambear! ¡Todo el mundo debe de chambear! ¡A chambear! ¡Todo el mundo debe de chambear! ¡Todo el mundo debe de chambear! ¡Mientras, José, nada más te estás concentrando en eso! ¡Y eso no vale la pena! ¡Solo si te dan un golpe ya se te quita! Por eso, sí, sí. ¡Ah, eso no! ¡Vamos, chicas! ¡Solo si te dan un golpe ya se te quita! ¡Solo si te dan un golpe ya se te quita! ¡Solo si te dan un golpe ya se te quita! ¿Me das uno de mármol? 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 Sí. Solo es un barro. Mamá, mamá. Bueno, chicos, hasta aquí se queda el video. Eh... ¡Ah, no! ¿Me puedes dar un poco más? No. 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 Gracias. 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 Una carnita asada. Bueno, ahora sí, adiós, chicos. Chau, chau.